Transformar a México es lo que nos identifica en el Senado de la República. Como senador y presidente del Senado, he trabajado para impulsar leyes que ahora garantizan los derechos de las trabajadoras domésticas. La entrega de apoyos de manera directa para las personas que más lo necesitan, como son los adultos mayores, personas con alguna discapacidad y sobre todo los jóvenes construyendo el futuro. Eduardo Ramírez, presidente del Senado.